Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Y como veis en el título estamos en World War 2 Probando, o sea, probando no, jugando con este arma La M1941 Que es uno de los fusiles de asalto Para mi más chetados que hay Aparte de la VAR y la FG Por su, me gusta por su alta cadencia Y es que también contradice un poco este arma Porque tiene bastante cadencia Pero el retroceso se puede controlar Si vas jugando, vas jugando con este arma Al final lo controlas Y para reducir estos efectos del arma Que nos impiden matar más Tenemos el tensofundado rápido La empuñadura Y por último el cargador ampliado La empuñadura para que no se te vaya a jugar cada arma Aunque tenga no mucho retroceso Para la cadencia que tiene Empuñadura para que no se te vaya a cuenca Y cargadores ampliados Porque tiene muy poquitas balas Por lo mismo que la empuñadura Por su alta cadencia Dicho esto, pasamos con la partida Bueno chavales, ya nos ha encontrado partida Estamos aquí en baja confirmada Como común viene siendo En las partidas de World War 2 Y en Puindujo Que creo que es un mapa que no había traído aún en el canal Y vamos a jugar La partidita empezada como no Y a ver como sale Una partida empezada La primera kill Se la roba al compi Eh, sales compañero Escopeta por suelo Ah, que está su compañero ahí dándolo todo La torre Me encanta la verdad Me encanta la verdad el respawn Cómo no, el respawn Cómo me gusta A mí Que me maten con los respawns Pero bueno Vamos a su respawn Anda Ya se me ha matado a mí con su respawn ¿No se puede fallar más balas? Gracias No porque es imposible Hasta luego ¿Cómo se llama ese? Karaka46 Qué nombrazo, loco Otras Viena Gran compañero Tío Gracias por cubrirme Porque si no Siempre hay uno Aquí en las escopetas Es bobo Y no cambia de sitio Pero bueno Uno por aquí Hay otro por aquí Ha bajado Y me mata Karaka ¿Qué prestigio es Karaka? ¿Prestigio 8? O por ahí será No tengo ni idea Que Es que no me sé las chapitas De los prestigios Pero bueno No pasa nada Chavales Vamos a esperar que suba Uy vaya Conmoción Machunga Fuego de artillería Fuego de artillería Oiga El combo bombo Macho el Sergio Y el escopetis Uy escopetis ¿Qué tal? Quería pillar respawn Pero te ha salido mal Pijín Ay que billín Uno por aquí Otro por aquí Y seguimos Vamos vamos chavales Come on come on Que esto no pare chavales Uy vaya granada No pasa nada Me lo cargo Le hago el salto de la grulla Vaya time Seguramente juguemos otra partida Porque esta ha sido Muy muy corta No 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 Corre 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 Hasta luego Corre lo matas Bien Bueno pues Lo dicho Jugaremos otra partida En la misma lopi Si puede ser Y Pues eso Dos partidas En una En un mismo vídeo No pasa nada Uff Ah corre Ah no Si eso complica Eso es tonto Pues nada chavales 16 16-7 Ni tan mal Para una partida Mezada Pero bueno Vamos a jugar otra Que esta Se ha hecho muy corta Vamos a encontrar aquí En la segunda partida Y espero que no os quejéis Que Esto de dos partidas En un mismo vídeo No es muy habitual Mío Así que espero que os guste Y pasemos con la partida Bueno chavales Ya estamos aquí en la partida Como habéis visto antes Pues Que he dicho que no os quejéis Porque eso de dos partidas En un mismo vídeo Cuidado Pero bueno Vamos a venir por la parte derecha Del mapa José falla más balas Creo que no puedo Casi se come el trozo Pero me mato Eh chavales Me quiere Alguien me quiere decir Por qué he fallado Tantas falas No Porque soy el mejor Increíble Para el suelo Tonto Estará el compañero de antes Al paso Bueno Está bueno El respawn Pero no sé mucho De ir Por mi propio respawn Para que me mate ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada Tengo siete balas Recarga José Porque me tira una bengala El compi ¿Quién lleva escopeta En este mapa? No pasa nada Eh dos dos Bueno bueno Se puede Remontar aún Esta hueá Va Va a salir por ahí Vaya granadas Toma granada Corre Ay el escopetas Que grande Que es Como me gusta Tío Que me mate Un escopetero En este mapa Sanmarine Tudor Tudor No sé como se llama Esta mierda De mapa Si es francés Lo siento ¿Qué dices Tío Por detrás El respawn Tío Como no En mi puto canal Que me maten En la espalda Desde mi propio respawn Eres muy pesado Puto respawn Eh ¿Sales? ¿O voy yo por la chapa? Pues nada Te quito la chapa Pero él me quita Las dos buenas chapas Vamos por el respawn No hay nadie Vamos por el Otro respawn Ha cedido alguien Le hago el dropshot Me quedo sin munición Eh ¿Cuántas balas Le he pegado a ese? Ah No pasa nada 6-5 Ni tamo José no Tío De verdad Estoy harto Ya que me pillen El puto respawn Eh Pero bueno Venga va Puto respawn Ya tío Los mejores del mundo ¿Por qué me pilla Sacando el marcador? No pasa nada Putos inúteos Al suelo Estos tontos No saben Con quién Están jugando Con el drop shooter Va a salir por ahí Como salgo por la derecha Estoy muerto Se viene Se viene Se viene Se viene Pasa la arma Está en la esquina Ahí estamos ¿Para qué quieres casa Si tienes esa esquina? ¿Para qué? Qué chavales tú Qué jugabilidad Por favor Que alguien les pare Porque madre mía Enrachilla Ojo Primera vez que entro En la casa La partida Y no encuentro Ojo Artillería enemiga No enemiga No Que digo Aliada Venga Doble Justamente la tira Cuando yo voy al respawn Venga hombre Vete a pasear Y cambia el respawn Venga hombre Vete a pasear No ha cambiado Que yo también Qué cosas Digo Qué cosas Qué cositas Digo Venga El respawn Rush Me llamaban No Escopeta no Uff Uff Los hitmarkers Cómo me gustan 12-7 Vaya partida Pero las risas Espero que Os guste Los vídeos que hago Que os riáis Echáis unas risas Con los respawns Y Con Que me maten Por la espalda Todo el rato 13-8 Casi propósito No pasa nada Free home Pilla response No se va a hacer Otra cosa Y esta arma De largas distancias Que hay que tener Precisión también Para Que no se te vaya El reto C Eso Pero bueno Joder tío Que me estás Container Que me estás Container Me lo quita Sabes Ahí De risas Venga Ve por la chapa Ahí estamos No Tío Freeze man Ya tío Deja de carrilear Al otro equipo Si va 10-7 No me estás Contando 7 bajas Me las habrá Hecho a mi Después cuando me mate Otra vez Dejaré la killcam Para que veáis Cuantas veces Me ha matado El mismo tío Mira este Este El tonto ese No veáis que pesado Es Como pesado Triple Por casa Ala venga Se ha quedado rojito No quiero decir nada Pero Tiritando Obvio Respound Venga tío Menos mal Que este arma Mata de 4 Porque madre mía Vaya tragada De balas Que me ha metido Uff Uff Que que Freeze man Que Que Mira mira Con lo que Te he matado Tonto Inútil Venga Hasta luego Venga me voy a hacer Una baja con su arma A ver como va A lo mejor me mata el Venga Se sacan todas las rachas Me han matado Por inútil Y ahora Cuantos Por favor Dejadme en los comentarios Cuantos Hitmarkers He metido En esta partida Con la piña Por favor Porque La verdad es un poco Turbio Por la derecha Otra vez A ver si no Pide ya el freeze man Ese Hasta los huevos Eh ¿Por qué me tragas tantas balas? Puto inútil Seis veces me ha matado ¿Sabes? Seis veces Vamos a contar las balas Una, dos, tres Tres Bien Juego Bien Hasta los huevos Me tiene el freeze man ese Mierda Seis putas vacas Que me ha hecho A mi Tonto ya Joder Y yo le echo tres solo Pesado el freeze man este Vaya nombre A mi Ah que son socorros Para el que distan Mis compañeros Que buenos que son 21-14 16 chapas Por si no lo sabéis Estamos jugando Bajo Confirmado Aunque lo haya dicho Al principio De la partida Pero Seguí Tonto Y lo recuerdo Otra vez ¿Por qué me sale Otro por detrás? No lo entiendo Puto freeze man De mierda Como traga balas Cabrón Como le gusta Por fin Por fin Una baja Madre mía Ni una bala Que le daba El de la ventana Si la ventana Y tres Con la tontería Juntos camperos De mierda Vale Uno se escapa Por ahí Y el bombardero De saturación ese Venga Inútil Ve por la chapa Uff Uff Casi el inútil Soy yo Por fallar tantas balas Pero bueno Nos da tiempo A recargar El compi Ahí tira A todas las rachas Hay dos Dos pepas Vamos por la derecha Que no hemos ido Entrando partido Por la derecha No hay nadie Hay este pago Vale Fuera Hay otro Hay otro al fondo El freeze man El freeze man Pudo freeze man No Tío Tío Cuantas Siete Cuantas que lleva Lleva 18 Me han matado Siete veces Flipas Compañero Madre mía Increíble Chaval No me para De pillar El puto Respawn Pues Dímelo Dímelo Vamos a coger La ppsh Baja final No porque no Encuentra a nadie Madre mía Vaya mirillas Que me llevas Compañero A ver si Aprendemos a Cogernos las mirillas Eh Hola ¿Alguien ha visto Los hit markers esos? Venga Con pipi A la chapa Pues nada Chavales Espero que Os guste Esta partida Y Darle like Mira Vamos a ver La killcam De freeze man Se lo merece Me mata por la espalda Que Que casualidad Y nuestro compañero No le da Ni una bala Dos al final Pero bueno Bueno chavales Lo que Estaba diciendo Espero que os haya gustado Esta partida Darle like Suscribiros Activar la campanita Para más Y Hasta la próxima Chao Chao